Buenos días, hay buenas noticias para la familia de Sebastián. Hasta el sexto anillo de la avenida alemana han llegado representantes del ministerio de la presidencia para entregar una ayuda. ¿En qué consiste? Consiste en electrodomésticos, está una refrigeradora, está televisores, enseres, está alimentos, útiles escolares, bastante ropa para el papá, para la mamá, para los niños. Y también se va a entregar una vivienda en San José de Chiquitos para esta familia del señor Eber. Nuestro presidente estará entregando un par de meses ya, donde va a tener un techo seguro, una vivienda segura, don Eber. Bueno, esa es la información que nos han dado el desarrollo de esta nota informativa. Usted la verá en nuestra segunda edición.